Anote esta dirección Vivo cruzando la vía, calle sin numeración Venga lo invito a matear Si anda con tiempo a parecero que entre mate y mate quiero Mis chamarritas cantar Sé que no va a despreciar la convidada paisano Porque es de mal entrerriano Llegar y seguir de largo Sin hacerle a uno amar O en el rancho de un hermano Dele un resuello al gateago y bajele lo vapero Que es malo andar en el sendero con un animal cansado Después de haber mateado y darle un beso al porrón Tengo un catre en el galpón para recortarse si quiere Mas si quedarse prefiere Está a su disposición Que lindo es poder hallar un amigo en el camino Porque es muy duro el destino del que nació para andar Yo que supe caminar en Manao con el sendero Es muy triste compañero Andar pari en otro pago Si nadie que invite a un trago pasó a avisar el garguero Cosa que no pasa en San Cayetano Anote esta dirección Para saber donde es mi casa Y si por talas usted pasa vivo atrás de la estación Tengo un rancho pobretón Pero si no es delicado No falta el vino, el asado Y ni yerba, palza y marrón Vivos cruzando la vía Calle sin Numeración ¡Gracias! 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 ¡Gracias!